Pla, 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 pla. Estamos en Colombia, qué maravilloso país, de verdad somos felices. Mirando tantas mujeres La mujer es mi alambre Las mujeres sentimental La música me parece Mismo que mi compas mamba Estamos en Colombia Qué maravilloso país De verdad somos felices Mirando tantas mujeres La gente es muy amable Las mujeres sentimental La música me parece Mismo que mi compas mamba Pero como Estamos en Colombia Qué maravilloso país De verdad somos felices De verdad somos felices De verdad somos felices Mirando tantas mujeres La gente es muy amable Las mujeres sentimental La música me parece La música me parece Mismo que mi compas mamba Como le gusta dulce mami Dulce como açúcar En Colombia se vela la cumbia En Haití se vela el bombas En Colombia se vela la cumbia En Haití se vela el bombas ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere!